Desafónate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Tomaremos los dos marivando En el cuarto la azotea Ella en mi cama Mi nana creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Dice fanate lo que luego empapaté Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyang, WP, y el Young es el Bremis Desafánate, lo que luego empapaté Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Dica, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Tomaremos los dos marivano En el cuarto la azotea Ella en mi cama Mi nana creo que te llaman Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Dicefánate, loca luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe, bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Desafánate, loca luego empapate De mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe, bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Que se interna el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nana, creo que te llamas Un triste mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Dice fanate, lo calvo en papatria Mi cuerpo moja, tú estés sabe, nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Lía, julepe Y el Junk es el remix Desafónate, lo calvo en papatria De mi cuerpo moja, tú estés sabe, nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti en el techo y hasta el arse fue Música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados, Farenque Está buena y de caga bonita Te ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto de la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Un triste mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Dice fanate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú usted sabe Nervés, monta tu Que lo que es mi bebé, NM se ve Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el rock es el remix Desafánate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú usted sabe, Nervés, monta tu Que lo que es mi bebé, NM se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mi Entré, entre paten, sí, mami Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado No se le ha olvidado, no se le ha olvidado No se le ha olvidado, no se le ha olvidado Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te morías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Pa' de amigas completan la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamás La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nana creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi man Dicefáñate lo que luego empapaté Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios monta tu Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Liyan, Juli P Y el Liyan es el remix Es el remix Desafánate lo que luego empapaté De mi cuerpo mojado, usted sabe nervios monta tu Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mi Entrepate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranquila, la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tú, mamá, sabes, me mamás De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos maribanes En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Mi nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Esefánate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí el religión Julepe Y el junk Es el remix Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te molas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamás La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, irte de estelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nena, creo que te llamas Un triste mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo calvo en papate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el DJ, julepe Y el DJ es el remix Desafáñate, lo calvo en papate Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene náhuatl y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te morías muy bien, muy bien Se infierna, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Te ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Tor de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá No caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nena, creo que te llaman Tu esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mami, ma Disafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tu estés sabe nervios monta Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el young es el remix Desafánate, loca luego empapate De mi cuerpo moja, tu estés sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te moras muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor, el chandel Damos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Te ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamás La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Mi nana creo que te llaman Tanto está mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pega'o Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá Dicefánate, lo que lo empapaste Mi cuerpo moja, tu usted sabe, nervios, monta tu Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión, julepe, y el young es el remix Desafánate, lo que lo empapaste De mi cuerpo moja, tu usted sabe, nervios, monta tu Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados, paringues Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Venga, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Si te de estelar, comerte toda Tomaremos los dos maribandos En el cuarto la azotea, ella en mi cama Mi nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Dicefáñate lo que luego empapaté Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios monta Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo ya estelar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam es el remix Desafánate, lo que luego empapaté De mi cuerpo mojado, usted sabe nervios monta te Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo ya estelar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella fuma Que le ponga música pa' que le ponga música pa' que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la loda de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Vaca, ven pa' acá, venga atrás Vaca, ven pa' acá No, 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 I want you back And I want you long It's a miracle The way you're making me feel It's not over No, 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 I want you back Un viaje fuga, si te des de dar comerte toda Tomaremos los dos marihuana, en el cuarto la azotea, valla en mi cama Tu enana creo que te llaman, tu triste mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Dicefánate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, me me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo creo que le llamo, le peé Y el young es el remix Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú ustedes saben, ven, monta aquí Que es lo que mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Laca, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Si te de estelar, comerte toda Tomaremos los dos maribandos En el cuarto la azotea Ella en mi cama Mi nana creo que te llamas Un triste mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mamá y mamá Dice fanate, lo calvo en papate Mi cuerpo mojado, usted sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el idioma, julepe Y el idioma es el remix Desafónate, lo calvo en papate De mi cuerpo mojado, usted sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Par de amigas Y volando más Besito a la Barbie porque baila pegado Ocuitos chinitos como un poqui de Taiwan ¡Ahora, ayer, ayer, ayer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desafónate, loca, luego empápate de mi cuerpo moja, tú ustedes saben, ven, montate Que es lo que mi bebé en MSB, las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado, no se le ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Venga, ven pa' acá, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos maribas Tomaremos los dos maribas Esa puse y yo, un viaje fugaz Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Con el yam, jolipe Y el yam, es el remix Desafánate, loca luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Ve, lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamás De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Un triste mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Dice fanate, lo calo en papate Mi cuerpo mojato, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debajo Música 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 Dijo como enamorado, ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa, le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa. Tiene nube y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo le doy en la orca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas, aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas, aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. Te muevas muy bien, muy bien, ese infierno es el olor de Chanel, estamos mil grados Fahrenheit, está buena y de caga bonita, le ponen música y solita se excita, toda la fiesta nunca se limita, torre a migas, completa la cuadrilla. Pero su mamá, saben de mamá, la caben pa' acá, pégate hasta el tramo.